Inventar a la juventud es la sistematización de un trabajo que vine haciendo durante una década en el que analizo el movimiento estudiantil argentino, como los estudiantes de las distintas ciudades del país, de Córdoba, de Buenos Aires, de Rosario, de Santa Fe, se juntaron y fueron definiendo sus inquietudes políticas, sus inquietudes gremiales, sus inquietudes sociales y como todo eso hacia 1918 de origen a la reforma universitaria. El movimiento político-cultural que siguió interpelando a los estudiantes no solo de Argentina, sino también de distintos puntos de Latinoamérica y construyó la figura política de los estudiantes. A lo largo de los capítulos, entonces, lo que nos permite ver el libro es que el movimiento de la reforma universitaria no nació con unas proclamas claras, sino que se fueron definiendo en esos grupos que se fueron armando, en esas interpelaciones políticas, en esa radicalización social que se produce en Argentina hacia 1918, 19 y 1920, 21. Entonces, encontramos que no hubo solamente una reforma universitaria, sino que nos permite ver que hubo distintas fracciones con distintos reclamos a partir de los que se construyó la figura del estudiante como una figura política. Gracias por ver el video.